Tenemos que empezar nosotros mismos por respetarnos, porque vuelvo al mismo tema, si ustedes empiezan desde esta edad a violentarse por eso mismo, a creer que alguna compañera por la forma en la que viste la pueden tocar, la pueden acosar, la pueden piropear. Se ve fácil, o decir, allá en el feminicidio no se ve bien, en menor escala es cuando se da entre ustedes, y si a ella no le gusta y pone un alto y ustedes siguen insistiendo, es violencia, y esa violencia se tiene que evitar desde ahorita, y se evita desde lo que uno hace día a día. Y con la alerta por violencia de género, como les decía, no ha funcionado lo suficiente, pero seguramente ustedes estaban chavos y eran muy niños cuando sucedió, pero ¿se acuerdan ustedes, y las mamás se han de acordar más, de cuando hubo la alerta por virus de influenza en el país? ¿Se acuerdan? Ustedes ya estaban, sí, ya estaban, pero estaban muy chiquitos, estaban muy chiquitos, ¿se acuerdan de cuando hubo influenza en México? ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió cuando fue la alerta por influenza en México? ¿Todo mundo? ¿Todo mundo? ¿Nos vendieron las clases? Aparte de que nos vendieron las clases, ¿qué hicieron? ¿En todos lados qué encontrábamos? ¿Café? No, es que entonces, yo creo que todavía estaban muy chiquitos. ¿Qué pasó en todos lados cuando hubo la alerta por influenza? Pusieron geles, el gel antibacterial, y en todos lados encontrábamos el gel antibacterial, y en todos lados había el tapabocas, el cubrebocas, y hubo comerciales incluso para enseñarnos cómo saludar, para no contaminar, teníamos que taparnos, ¿no? Y nos enseñaron a no saludar de mano para no pasarnos el virus, ¿cierto? Bueno, yo lo que les digo es que la influenza, afortunadamente porque se controló, ha generado menos muertes que el feminicidio. Y no vio el mismo sentido de alerta. Seguramente ustedes no sabrán porque estaban muy chicos, se suspendieron las clases, pero las ciudades quedaron literalmente como ciudades muertas, estaban vacías, no había gente en la calle porque todo el mundo temía que la influenza fuera a tocarles. Pues se está viendo más muertes por feminicidios y no estamos con el mismo sentido de alerta.